Ya ha tenido la fortuna de trabajar con Paul McCartney, con muchísimas personalidades, Cristina Aguilera, Bruno Mars, Amy Winehouse, pura estrella, como las estrellas de este programa que ya te quieren saludar, Pichas y Cachas. ¡Bien! Hola, Marc. Hola, Marc. Hola. Nice to meet you, Marc. ¿Cómo estás? Hola. Bien. Estoy bien, muchas gracias. Qué bueno, Marc. Me estoy divirtiendo. Bueno, como sabemos que eres súper talentoso para eso de los ritmos, hemos preparado para ti esto que se llama... ¡Qué ritmo están bailando! Me hunden, me hunden. Bueno, chécate muy bien, Marc. Nosotros te mostraremos unos videos que vienen sin audio. La gente estará bailando en esos videos y tú tendrás que adivinar qué ritmo es el que están bailando. ¿Te parece bien? Sí. Ok. Sí, suena bien. Es muy fácil, así que pon atención al primer video. Sí. Mira, aquí tenemos a estos muchachones, verlos cómo se mueven. Están bien prendidos, así como que... Se ve como que en un rave, ¿no? Eso es un rave. ¿Qué ritmo crees que estén bailando? ¿Electrónico, country o rock? Primero que nada, creo que yo estuve ahí porque me parecen conocidos esos chavos. Y yo iba a decir que... Ah, electrónico. A ver, vamos a ver. Dice que electrónico. ¿Qué? No. ¡Es country! ¡Efectivamente! Era el concierto de caballo dorado. ¡Claro! ¡Oh, Dios mío! Chécate muy bien ahora. ¿Qué es eso? ¿Ya viste cómo está la onda? Está fácil. Ahora, chécate este, por favor. Aquí tenemos a este abuelito que está avientando finos pasos. No los vuelvo a inventar. Ya no puedo hablar. A inventar a mis fiestas familiares. Es que se tomó el viaje antes de bailar. Bueno, ¿qué ritmo crees que sea, Mark? A, pop rock, B, hip hop o C, banda. Este hombre parece como Michael Jackson. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál? ¿Cuál elige? ¿El C? El C. Banda. Banda. ¿Qué dice la pantalla? ¡Pop rock! Está bailando porque el 6 de Lady Gaga. ¿Sí? ¡Órale, pues! No te preocupes, ahorita te emparejas, Mark. No lo estoy haciendo muy bien hasta ahorita, pero les prometo que sí tengo ritmo. Eso lo sabemos, eso lo sabemos. Tú no te preocupes. Aquí viene la siguiente imagen. Mira a este chiquitín. Le está echando todas las ganas. No sabemos si tiene ganas de ir al baño. Este está fácil, Mark. Tiene flow. Y creo que está teniendo su primera experiencia. Es una chiquita pura, Mark. ¿Qué dicen ustedes? ¿Yo te voy a creer a ustedes otra vez? ¿Te voy a creer? ¿Cumbia? ¿Cumbia? Sí. Vamos a ver si es cumbia. A ver. No, es cumbia. No, es cumbia. Nunca te voy a volver a hacer caso a la de enero. Deja de escuchar al público, te están hundiendo, Mark. Sí, es que le estás haciendo caso al público. Y el público no sabe. Ok, nosotros te vamos a ayudar tantito. Chécate este, por favor. Te vamos a dar una pista. Mira, este abuelito está aquí avientándose estos pasos. Es como escocés, ¿no? Es como escocés. Sí, pero aparte se equivocó de calcetines, ¿ya viste? Primero te dieron unos toques, ¿eh? Anda bastante prendido. Mark. Como eléctrico. Chécate muy bien, Mark. ¿Qué está bailando? A, pop. B, electrónico. ¿Electrónico? O C, metal. Voy a decir B, electrónico. A ver, a ver, vamos a ver. ¡Felicidades! Finalmente. Lo hiciste muy bien. No, no, no le engañes, no le engañes, no lo hizo muy bien. No, que esa vale por todas. Pero cerraste, cerraste con broche de oro, señores y señoras, pichas y cachas. Muy bien. Lo hiciste muy bien. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.